Y renunció el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Freddy Serrano Díaz. Desde el 12 de junio dejará su cargo, hasta el momento se desconoce su reemplazo. A partir del 12 de junio del presente año, Freddy Serrano Díaz dejará el cargo como director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Al parecer, por razones personales, deja su cargo. Con satisfacción, esmero, tristeza también, he decidido, de manera personal, indelegable, intransferible, dar un paso al costado en razón a una serie de actividades profesionales y personales que tengo previstas y con base en las cuales, a partir del 12 de junio, otra persona deberá de asumir las riendas del organismo de tránsito de carácter departamental. Todo mi agradecimiento para el doctor Ricardo Alvarado Vestene, para el equipo de trabajo, para los gobernantes, los dirigentes que han creído en este servidor, para la comunidad que ha entendido esta labor muchas veces incomprendida e impopular y que, sin duda alguna, está asociada a salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. Las personas se molestan con quien hace cumplir la ley, el policía de tránsito, el secretario de tránsito, y no se molestan con quienes son elegidos popularmente y que, de hecho, en el Congreso de la República tienen a su haber las modificaciones normativas de la ley 769 del año 2002, Código Nacional de Tránsito. Freddy Serrano Díaz se desempeñó por más de siete años como director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Replicamos y explicamos durante los últimos siete años y medio esta labor que, sin duda alguna, es hostil y muchas veces impopular y que merece, de parte de los presuntos infractores, todos los comentarios negativos. No es sencillo, no es agradecido, pero, por supuesto, nos llevamos a la satisfacción de la disminución de la accidentalidad, de cambios en la mentalidad humana, de ejercicios ludicopedagógicos en distintos rincones del departamento. De hecho, falta muchísimo por hacer. No sentimos que hayamos hecho del todo bien las cosas, al contrario, sabemos que hay un enorme reto por parte de quien asuma, que la labor debe continuar indistintamente de quien llegue y que, por supuesto, de lo que se trata es de apostar a la seguridad vial como un compromiso real de todos y cada uno de nosotros. Por el momento se desconoce el nombre de la nueva persona que estará a cargo del Instituto de Tránsito y Transporte de esta región del país. El tema de la designación de quien esté al frente del organismo de tránsito es un ejercicio de carácter indelegable y, por supuesto, discrecional del mandatario seccional. Nosotros estamos pendientes y expectantes de la notificación. Hasta el momento no hemos sido anunciados, pero, por supuesto, siempre expectantes de cumplir con lo que está señalado en la normatividad legal vigente para que se cumpla el proceso de empalma y para que avance este ejercicio que, insisto, debe cumplirse indistintamente de quien llegue. La idea es que se cumpla a cabalidad. Somos respetuosísimos de esta labor discrecional que cumple el mandatario seccional. Sabemos del infinito compromiso que tiene con la seguridad vial. De hecho, el gobernador hace parte de la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y es por cuenta de esta situación que entendemos firmemente que el compromiso es y debe ser de quien asuma esta posición que, insisto, no es sencilla, es absolutamente compleja. Para él es funcionario de tránsito. El nuevo director tendrá que seguir haciendo cumplir el Código Nacional de Tránsito. En ese ejercicio respetuoso de lo que se lleva a cabo, pues, asumimos entonces que la persona deberá cumplir a cabalidad lo que está señalado en la ley. Es difícil, es dispendioso, es complejo y corresponde entonces al gobernador, no solamente su designación, sino a la persona que ocupe el cargo, la misma disposición que hemos mantenido, porque aquí no ha pasado nada. Indistintamente de que se vaya el señor Serrano, el código sigue siendo exactamente el mismo, el cumplimiento de la norma sigue siendo exactamente el mismo. A veces pensamos que al encontrar a nuestra pareja haciendo infiel en el sofá de la casa, la solución está en cambiar el sofá. No, aquí no hay ningún tipo de cambio distinto a que el señor Serrano ha tomado una determinación de carácter personal y, por supuesto, pues, esta determinación obedece a un ejercicio eminentemente profesional, con actividades distintas y conexas a una dinámica académica que se ha venido cumpliendo en el transcurso de los últimos años y que, por supuesto, supone nuevos retos, nuevas dinámicas, dondequiera que se requiera el servicio de este profesional araucano, como tal me proclamo, dondequiera que voy, orgulloso de defender el nombre de esta tierra y, por supuesto, convencido de que es muchísimo lo que tenemos que hacer, no solo por el desarrollo de Arauca, sino por el desarrollo del país. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que, debido a sus especializaciones, hechas tanto a nivel nacional como internacional, tiene ofertas laborales a nivel nacional. Noticias Caracol